1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Exes in the ojos, they haunt me Like those, they want me to make a move They won't let go my exes in the ojos Aquí empiezo el vlog, es super tarde Hoy no he tenido tiempo de vloggear, he andado muy ocupada, mis bellas Pero ya me estoy preparando Son las 7 de la tarde Y bueno, me estoy preparando con tiempo, chicas Porque mi esposo quiere irse tempranito Abren ahí a las 8 el salón Entonces, ya nada más le pongo mi vestido Me acabo de rizar mi cabellera Y nos vamos Y nos vamos a ver los temerarios Ay, qué emoción, estoy bien emocionada Aunque no tiene mucho que los acabo de ver Pero sí estoy emocionada porque a mí los temerarios me fascinan mucho Cómo cantan mis bellas Me encanta Es una de mis agrupaciones favorita de todos los tiempos Que creo que nunca va a pasar de moda ¿Qué, mi amor? ¿You got it? Les cuento que Jimena ya anda poniéndose las botas Porque como mi esposo ya se terminó de alistar Y me mira que me estoy alistando Me dice, mami, I gotta go, papi Que se va a ir con su papi Y conmigo Le digo, te vas a quedar con tu abuelita Dice, no, yo no, abuelita, yo no Yo contigo con papi Pero mañana te vamos a llevar al Pepes ¿A que comas? ¿Quieres ir al Pepes? Anda desde cuándo que quiere que la lleve al Pepes ¿Ya no? Y este Pues ya casi acabo, chicas Ya casi acabo Y no sé qué ponerme, chicas Estoy entre el vestido Que les gustó a ustedes Que me medí hace mucho Cuando iba a ser Navidad El que es negro con dorado Estoy entre ese vestido Y uno negro Que es así bien sexy Bien pegadito Y sanconcito Y así bien sensualón Estoy entre esos dos Pero voy a ver Primero me voy a poner el doradito Y si me gusta como se me mira Me voy a dejar ese Y si no pues me pongo el El negro Y Pero ahorita voy a ver Ahorita voy a ver Este es mi maquillaje Vean Vean Utilicé la paleta Pepes Ok Mañana con Pepes Ok Utilicé esta paleta Con Pepes Sí mi amor La Master Palette Que no la había utilizado Nada más la usé Cuando le hice el maquillaje A mi cuñada Britney Y no la había utilizado Entonces la utilicé hoy Y me gustó Me gustó mi maquillaje A ver si luego les hago este maquillaje Porque si me gustó bastante Ay 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 Pero bueno Ya mi comadrita también ya me llamó Que ya se estaba listando Este Y lo bueno que ahora Este Nos van a A separar la mesa Porque Esta última vez que Que fuimos al baile De los De los De los tigres No nos tocó con la mesera Que siempre nos toca Y esa chava es bien linda Siempre nos atiende muy bien Y ahora le pedimos Un número de teléfono Para que Para llamarle Y que nos agarrara Una mesa de su área Para que nos tocara ella Y sí Vamos Nos tocó con ella Lo único malo Que ahora no van a vender mesas A Sin botella Ahora tienes que agarrar Una mesa Que incluya la botella Y nosotros casi no nos gusta Agarrar mesa con botella Siempre mejor ordenamos Lo que son las Las cervezas La tina de cervezas Pero ahora no Ahora te incluyen La 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 botella Y pues sí es más cara Chicas Pero Pues ni modo Pero es que si quieres divertirte bien Necesitas agarrar Un lugar Como el VIP Para divertirte bien Porque si no Te la pasas entre puro empujón Como la vez pasada Que fuimos al de los temerarios Yo no lo disfruté nada Una porque llegamos súper tardísimo Y los temerarios Ya estaban cantando Y otra porque había bastante gente Y estaba todo bien apilado Y no podíamos ni bailar Ni se miraban ni nada Y entonces por eso Y que les cuento chicas Va a venir Gerardo Ortiz El primero de abril El primero de abril Si Dios quiere Va a venir Gerardo Ortiz Y yo estoy Que brinco En un pie de gusto Porque a mí me encanta Me encanta Gerardo Ortiz Como canta Y ya dijo mi esposo Que si me va a llevar Ay 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 Como ven mis bellas Pero bueno chicas Solo quería decirles Hola bienvenidas Es sabadito 25 de marzo Feliz cumpleaños A todos mis cumpleaños Bellos, preciosos, hermosos Del día de hoy 25 de marzo Que están cumpliendo años Felicidades Y pues nada Mis bellas Preciosas Yo me voy Me termino de hacer Mi cabello chicas Y me pongo mi outfit Y las veo Al ratito Ok Si ustedes quieren ver Cómo me pongo Mis extensiones Cómo me hago Mis rizos Mis bellas Ya tengo video De esto En el canal de maquillaje Para que vayan Que mi amor Dile Dile a tu abuelito Córrele Córrele Dile a tu abuelito Mami Mami Quiere que le ponga El iPad A ver A ver Amor Amor Ando muy enamorada Chicas Este Oh les decía Que si quieren ustedes Ver cómo yo le hago Para hacer esto Pues allá en mi canal De maquillaje Ya tengo Les voy a dejar el link Pero ya tengo video De cómo aplicar Extensiones Y cómo rizar el cabello Ya con las extensiones Yo uso las Extensiones Que son mis favoritas Y tengo de otras Pero esas siempre Son mis favoritas De todo el tiempo De todos los momentos Estas De irresistivo Mi Y también Utilizo Mi rizadora Favorita De irresistivo Mi Ya tengo A reseña En el canal De maquillaje De esos productitos Por si ustedes Quisieran ir a ver Pero bueno chicas Ahora sí Yo 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 me voy Las de maquillaje Bueno chicas Pues Vean Ya me puse Mis extensiones Me las rizé Y Ya estoy Ready Con mi cabello Ya no Ya me voy A poner Mi Dress Y listo Pero Vean que bonito Se mira el cabello Ya rizado Así con las extensiones Si ven Bueno Las veo ahorita Pues ya estoy Lista Me puse este vestido Al final Y me puse Mis zapatos De cadena Que Aunque dicen Que parezco retrato Pero a mí me gustan Y más porque son Súper cómodos Para bailar Y es lo que importa Que vaya cómoda Mis patas de pollo Bien flacas que están Pero este es mi vestido Mira Y De Accesorios Solamente me voy a poner Este Solamente Es lo único Que me voy a poner Y Estos Zaretitos pequeñitos Que traía Y es todo Ya se van Voy a echar Mi Si pa Si ya nos vamos Y si chicas Me voy a poner Estos zaretitos Y ya termino Ah y perfume Utilice este Chanel Porque combina Con mi vestido Vean ¿Me da amor? Como te gusta Bueno Me voy a poner Mis aretes Chicas Y listo Ya no alcancé A ir a hacerme Mis uñas Mari No tenía Tiempo De hacérmelas Así que voy Toda cucha Vean Pero bueno Casi acabamos Siempre Siempre batallo Mucho Para ponerme El arete De este De este lado Que mi amor Ya estás contando Los dólares Si no Pero vamos a estar Con esto Si no Yo ahí traigo Bueno pues hay que pasar Al cajero Bueno chicas Pues Ya estoy Lista Lixta 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 Así que Juga Chicas Ya venimos Llegando aquí Al salón Que emoción Y bien tempranito Ahora si vamos a ver A los temerarios Desde que empiecen A tocar Cuando hagan La presentación Aquí viene Angelito a traernos Véanlo Ahí va Angelito manejando Y acá viene Mi husband Así no manejamos Chicas Por si nos queremos Echar unas Coronelas Pues no 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 manejamos Pero creo que me voy a cortar Muy bien Hoy no voy a pistear Angelito Hoy no voy a pistear No Ni una Ok Si Si me voy a echar unas Bueno chicas Adentro ya del salón Ahí las veo Ok Ya está oscurillo A las 8 Abren Abren El salón Y ya son Son las 8 2 Vean Ahí no se ve Pero bueno Las veo En la línea Para entrar Al salón Vamos a caminar Había mucha gente Bueno Hay muchísima gente Ya tenemos Como una hora en línea Y ahora No me nada más Porque me van a poner La Hola Gracias 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 Casper a mi marido Bueno Casper a mi marido Quien te hará Donde sepas a uno Pues aquí ya estamos Entrando al salón Ay qué emoción Oír las canciones De Pegas También Es muy oscuro ¿Vos? Luis ¿Qué es eso? Esperamos Quál ¿Tú te has Quedixo Si Vbil Tickets, tickets! Ya la gente se está acomodando ¿Dónde entras? ¡Argelita! ¡Que se vengan! ¡Qué guapo, mi amor! Ya estamos aquí sentaditos como niños buenos, ¿verdad, mi amor? Creo que los primeros que van a tocar son los temerarios no estoy muy segura, pero creo que sí entonces, ay que padre que llegamos temprano y sí, pues ya estamos aquí esperándome que llegue tu compadre ¡chachachachacha! Chachachachabel La experiencia inundada, 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 inundada. La experiencia inundada, inundada. La experiencia inundada, la experiencia inundada, inundada. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya siguen los temerarios! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Y se los agradecemos mucho por mucho Bueno, ¿qué les podemos decir? Después de tantos años que hemos estado acá En el tiempo y en el tiempo y en todo esto Porque ahorita todos estamos con el adolescente Es demasiado bien, ¿verdad? ¿Verdad? Con escribir y estos cosas Aquí en las antenas andamos todos por ese Con ese grupo Así es de que gracias por estar aquí Y como siempre vamos a poner todo nuestro Con ese grupo y buscasmo arriba de este escenario Para que cada una de esas canciones La sientan ahí Que no pasen vivo en su corazón Así es de que ábranse Suéltense Ya trabajan todas las semanas Es momento de disfrutar Con la gente que quieren Así es de que divertísimos los que quedan ¡Adiós! 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 Me voy a dar la bienvenida a mi hermano Que son mis hermanos Compartí de tantos amigos Toda la vida junto ¡Mi hermano que quiero! ¡El Adolfo Echid! ¡Buenas noches amigos! ¿Cómo andamos hoy? ¡Adiós! Bueno, nosotros muy felices Como siempre Poder presentarnos En este escenario Y compartir con todos ustedes, amigos Estas canciones románticas Que ustedes nos han hecho el favor ya lo dijo mi hermano no saben la edad que tenemos ahí con el grupo y bueno, nos da mucho orgullo que después de pues después de... recorremos la historia musical de Temerales desde las primeras naciones hasta el más nuevo y vamos entonces esta canción ustedes la hicieron éxito la recordamos, la cantamos y los invitamos a que canten con nosotros esto es... cantamos, las calles las calles y 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